Mila Kunis hizo varias confesiones en una entrevista radial con el comediante Doug Seppard. Entre ellas, contó que se comportó muy mal con quien fue su pareja por 7 años, Macaula y Culkin, e incluso hizo comentarios sobre la separación de su marido, Aston Kutcher, de Demi Moore. Yo era una imbécil cuando tenía 20 años, soy la primera que lo reconoce. Tuve una separación muy horrible, con respecto a Macaulay. Y fui yo quien arruinó todo. Me costó darme cuenta, pero aproveché mi soltería para entender por qué hice lo que hice y así rearmarme como persona, explicó la actriz, si bien no dio más detalles. Además, contó que cuando comenzó a salir con su ex compañero de Tats 70s o y actual marido, Aston Kutcher, su madre la criticó mucho. Más aún porque en esa época el actor salía del escándalo que protagonizó cuando se divorció de Demi Moore en medio de rumores de infidelidad. Él estaba saliendo de un divorcio, pero creo que hubo muchas ideas erróneas sobre su separación, dijo Kunis sobre quien es su pareja hace 6 años y con quien tiene dos hijos de 3 años y un año y medio. Gracias por ver el video.